Hola amigos, vamos a hacer pastel salado de verduras y atún Ingredientes para 4 raciones 12 trozos de pan de molde sin corteza Un molde de 25 cm x 11 cm 200 gramos de rodajas de calabacín 200 gramos de pimiento del piquillo asado 2 latas pequeñas de atún en aceite 100 gramos escurrido 500 ml de leche 3 huevos 2 cucharadas de aceite de oliva Pimienta, sal y mantequilla para untar Y queso rallado que se me ha olvidado ponerlo en los ingredientes Comenzamos echando sal al calabacín Que ya tengo lavado y a rodajas Para adelantar el vídeo La versión de este pastel es mía Aunque nos encontraremos en la red con otros similares La combinación de calabacín, pimientos y atún Me parece muy rica para este tipo de pastel Ponemos 2 cucharadas de aceite en una sartén A continuación echamos el calabacín Y dejamos que se haga por una parte Cuando esté hecho pero sin pasarse Le damos la vuelta Tenemos un poquito más que se termine de hacer Por la otra parte Pero sin pasarnos de que esté demasiado hecho Sacamos y reservamos Así haremos con todas las rodajas hasta terminar Cascamos los 3 huevos en un bol Le ponemos la pizca de pimienta Y batimos A continuación añadimos la leche Y un poquito de sal Volvemos a batir para mezclarlo todo Reservamos Cogemos el molde que vamos a llevar al horno Yo este lo he forrado con papel de hornear Para asegurarme que se desmontará bien Le doy con un poco de mantequilla Por todo El paso anterior no se ha grabado Pero es facilísimo Ponemos en el fondo un poco de leche y huevo A continuación la primera capa de pan Acoplamos las rebanadas Cortando un poco si hace falta Y le he puesto un poco más de crema de leche Por encima de la rebanada La primera capa podemos poner la de calabacín Aunque da igual También puede ser la de pimientos Yo he puesto una capa de dos Y arriba una fila en el centro A continuación otra de pan Cortando y acoplando los trozos Cubrí un poco con la leche y los huevos Ahora toca la capa de atún Repetimos con otra de pan Podemos asentarla un poquito con la palma de la mano Solamente un poquito Y enseguida Volvemos a echar La crema de huevo y leche Unos tres cucharones más o menos Siguiente le toca el pimiento Lo vamos colocando un poco montadito Unos encima de otros Y por último terminamos con otra de pan Apretando de nuevo un poquito Volvemos a bañar con la leche y los huevos Cubrimos con queso rallado Se me ha olvidado ponerlo en la foto de los ingredientes El queso el que vosotros queráis Que sea cremosito Lo llevaremos al horno precalentado a 180 grados Tardará de 40 a 45 minutos Podéis pincharlo antes de sacarlo Si el palillo sale seco es que ya está Si no lo podemos dejar unos minutos más Mirad que pinta más buena tiene Ha estado en mi horno 40 minutos En esta imagen ya para servirlo Yo le he puesto solo un poco de la hechuga a los lados Y he cortado un poco del principio Para que veáis el corte tan delicioso que tiene Y apetecible Vosotros podéis decorarlo a vuestra manera Te animo a que lo prepares en tu casa Está realmente rico rico Suscríbete y dale a la campanita Para que te lleguen mis recetas Muchas gracias y un beso para todos